Diversos accidentes de tránsito se siguen registrando durante el fin de semana. Uno de estos en donde la imprudencia a la hora de conducir sigue siendo la causa de accidentes de tránsito en Ocaña. Pasada la medianoche del viernes, el conductor de un vehículo pierde el control del mismo rodando algunos metros en el sector de La Gloria. En el automóvil se transportaban ocho personas, quienes presentaron algunas heridas leves según lo manifestado por el personal de Ambumet. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales y no hubo hechos que lamentar. Otro de los casos se registró en el sector de La Circunvalar, en donde una patrulla motorizada de la policía chocó con un motociclista específicamente en el sector de La Laguna, entrada al barrio Cristo Rey. Este dejó dos personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al hospital Emiro Quintero Cañizares, la patrullera Liliana Paola Joya Rangel, de 21 años de edad, y Yuber Alonso Díaz Díaz, de 28 años, donde fueron valorados por los galenos de turno. En esta misma vía nacional, otro joven de 28 años de edad resultó herido en el sector de La Circunvalar. Al parecer, perdió el control de la motocicleta en la que se transportaba. Autoridades piden a los conductores tener mayor precaución a la hora de conducir.